¡Vamos mi potranquita! Ay, como potras y marronas de las lladuras del meta Vengo cruzando sabanas, me danales y calcetas Pa' cantar jaraporrecio con mi garganta violenta Al pie de la camoluca, yo me espajo con cualquiera Porque tengo condición, soy como madera buena Que no la pica el gorgojo, ni la quema la candela Y aquí vengo a demostrarles como se canta en mi tierra Con talento y con sabor, con gracia y con guerrajera Parada en esta tarima, a mi nadie me marea Y canto a todo culmón cuando el arpa bordonea Bailando un corojo alegre como es que se escovia Jaloneado y apretado cuando el hombre zapatea Indomables soy señores como potras y manea No soy la que come cuento cuando alguien me piro Vean, el que quiera echarme el lazo Que lo piense bien y vean Que soy potranca cerrera cuando relincha y patea Arpa Mario Tineo que reviente ese bordón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!